Buenas tardes, yo soy Net Salvarran y esto es Diario 21 Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Arrancamos con la información más destacada de este día. Esta tarde el presidente municipal, David Gama Pérez, le tomó protesta a los 15 comisarios de las diferentes comunidades de Iguala. Durante el evento se tomó protesta a los comisarios por el periodo 2021-2022, a quienes el presidente les ofreció su respaldo y apoyo para asignar una obra de impacto por cada comunidad, que surja como una propuesta de sus representados para generar cambios y desarrollo de sus respectivos pueblos. De igual forma, David Gama emitió un mensaje en el que les pidió olvidar los colores y trabajar en coordinación y unidad por las diferentes comunidades. Más temprano y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente municipal de Iguala, David Gama Pérez, y la directora estatal para prevenir la violencia contra la mujer, Genedit Barrientos Santiago, tomaron la protesta y reinstalaron el sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el sistema para la igualdad entre mujeres y hombres con el que se busca generar las políticas públicas que atiendan a dicho sector, lo que convierte a Iguala en la tercera ciudad y primera en la zona norte en cumplir con los ordenamientos de la ley. Por otra parte, el presidente municipal, David Gama Pérez, y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Antonia Cardoso Salgado, convocaron a las y los trabajadores del gobierno a sumar esfuerzos y poner su granito de arena para contribuir con el embellecimiento y cambio de imagen de la ciudad. Adelantaron también que van a uniformar a los trabajadores de Capami para poder identificar a sus trabajadores. En más información, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Jaguar de la Policía Estatal detuvieron a cinco hombres en posesión de armamento y presunta droga en el municipio de Iguala. Las acciones se dieron en un filtro de seguridad y atención ciudadana de la Policía Estatal instalado sobre el periférico sur a la altura del crucero de Tololoapan. Los detenidos viajaban a bordo de un vehículo del Servicio de Transporte Público marca Nissan tipo Zuru, número económico 1246, con placas del Estado de Guerrero y una motocicleta marca Itálica. Tras una inspección, se les localizaron dos fusiles AK-47, un fusil AR-15, un arma corta calibre 45 milímetros, cargadores metálicos, cartuchos útiles de distintos calibres, así como 20 bolsitas de hierba verde y seca con características de la marihuana y dos teléfonos celulares. Los individuos, la presunta droga, el armamento y los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. En otros asuntos, la gobernadora Evelyn Salgado celebró la contratación de 312 profesionales de la salud que reforzarán la atención médica a la población guerrerense en las siete regiones del Estado. Desde el Parque Papagayo en Acapulco, Evelyn Salgado informó que son 241 enfermeras, 58 médicos y 13 profesionales de ramas afines los que prestarán servicios en la entidad, destacando que 16 de los profesionales de la salud hablan alguna de las lenguas originarias de Guerrero. Junto al secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, y el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, la gobernadora dijo que este pacto de colaboración entre el Estado y la Federación permitirá que Guerrero pueda superar todos los obstáculos y retos que se puedan presentar. Durante su participación, el director del Insabi explicó que la parte prioritaria es la dotación de un equipo médico en cada uno de los 962 centros de salud de la entidad, conformado por un médico, una enfermera y un promotor de la salud. Por su parte, el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, lanzó un ultimátum a los funcionarios estatales al advertirles que van para afuera quienes no se sujeten a los principios de la Cuarta Transformación. En un mensaje difundido en Facebook, Salgado Macedonio expresó que ningún servidor público, con excepción de los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, podrán hacer uso de vehículos blindados. El senador señaló que el que tenga miedo será por algo y que mejor no le entre. Después agregó que el gobierno que encabeza su hija Evelyn Salgado ya retiró guaruras y 140 camionetas blindadas a políticos millonarios. Y en Acapulco, un grupo armado asesinó a balazos a un hombre quien presuntamente trabajaba como mesero, esto en la zona de restaurantes de la Playa Caleta. El hecho se reportó alrededor de las 2 de la tarde en el fraccionamiento Las Playas, ubicado en la zona tradicional del puerto. Los turistas que se encontraban cerca al lugar corrieron para ponerse a salvo, mientras que agentes de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Guardia Nacional montaron un operativo para resguardar la escena del crimen y para buscar a los responsables, sin que se reportaran algún detenido. Y el día de ayer, la actriz Carmen Salinas falleció por un paro cardíaco luego de permanecer casi un mes internada debido a una hemorragia cerebral que sufrió. Fue anoche durante la visita que a diario le hacía a su nieta Carmen Plasencia que el doctor les avisó que se encontraba grave, por lo que se alertó a los familiares para que pudieran estar con ella. Horas más tarde, la familia emitió un comunicado en el que informó del deceso de la actriz mexicana. El funeral se realizó al sur de la Ciudad de México y sus cenizas descansarán en el Panteón Español, en la capital del país, donde también descansa su hijo, Pedro Plasencia. Su cuerpo será cremado el día de mañana a las once y media de la mañana. Finalmente, la Fiscalía General de la República informó que la principal causa de la volcadura del tráiler que transportaba a 161 migrantes en Chiapas fue el exceso de velocidad. En el lugar fallecieron 49 extranjeros, mientras que seis más perdieron la vida en los diferentes hospitales donde eran atendidos. La Fiscalía confirmó que tras haberse impactado con un puente peatonal en la autopista Chiapa de Corzo-Tuxla Gutiérrez, a 12 kilómetros de la capital del estado, el conductor de la unidad se dio a la fuga y hasta este momento aún no ha sido localizado. Se confirmó además que los migrantes son originarios en su mayoría de Guatemala, Honduras y Ecuador, tres más de República Dominicana y hay un mexicano. Hay siete personas más que todavía no han sido identificadas. Hasta aquí la información en esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que puede encontrar a mucho mayor detalle toda la información en nuestra plataforma digital y en la versión impresa de Diario 21. Que pase una excelente noche y nos vemos nuevamente el próximo lunes. Gracias.